La caja de compensación con Fenalco Valle continúa brindándole a Buenaventura las mejores actividades. Es por eso que realizó su segundo encuentro de salsa donde los espectadores tuvieron la oportunidad de ver en escena al grupo Salsa Viva y Tango Vivo. Espectacular, con Fenalco Valle de la gente siempre comprometido en darle a su público lo mejor. Ha tenido en este momento el placer de brindar a Buenaventura este espacio divino, el espacio en donde la salsa ha tenido ese punto de encuentro con la ciudadanía bonavelencia. Hemos disfrutado de los campeones mundiales de salsa en este momento de la Escuela Tango Vivo Salsa Viva y una orquesta espectacular. Nuestros afiliados pueden quedar totalmente satisfechos de lo que su caja con Fenalco Valle de la gente tiene para que cada uno pueda fortalecerse en familia. Para los bailarines que fueron invitados es de gran felicidad el poder haber brindado un show lleno de alegría a todos los asistentes, al igual resaltaron el buen recibimiento que tuvieron por parte de la comunidad. Sí, estamos muy agradecidos por habernos recibido con tanta felicidad y alegría y recibir este gran gremio de bailarines con mucha felicidad y pues acogernos como también en este buen show que estamos presentando. Y bueno, sí, la verdad es un espectáculo que se realiza cada año, que es el Encuentro Bailarines, que he realizado a través de la compañía Salsa Viva y es dado a conocer a diferentes ciudades de nuestro país. Entonces para nosotros es un honor poder brindar como esa alegría y transmitir lo que tenemos los caleños, que es como ese sabor y poderlo traer a diferentes partes de Colombia. Para los asistentes también fue de gran alegría el poder disfrutar de las presentaciones que se pudieron apreciar en este segundo encuentro de Salsa. Muy bueno, muy bueno, gracias a Dios, gracias a Confenalco y a la gente, que es un encuentro muy bacano, para que la gente venga, que es elegante, efectivo. Me pareció estupendamente, muchas cosas, bailaron hermoso los bailarines, me parecieron estupendos, hermoso todo, bonito, cómo bailaron los pasos, todo, hermoso. Confenalco Valle continuará brindándole a sus afiliados y comunidad en general de las mejores actividades para que puedan pasar un rato diferente en familia. Gracias.